Hola amigos, parceros, mis balecitas, mis wikis, mis llaverías, mi brother, mis homies, mis compas. ¿Cómo están? Yo soy Camilo Coles y estamos aquí en tu página, en tu canal de Crypto Capital. No olvides suscribirte, dejarme un me gusta para que te enteres de las últimas noticias de lo que está pasando en el mercado. Y por supuesto en YouTube dale Crypto Capital, buscar para que te salgan mis videos. Y en Crypto Capital en Facebook puedes darle me gusta, siguiendo, ver primero, para que no te pierdas las últimas noticias y detalles de lo que está pasando en el mercado del blockchain. Están pasando cosas muy interesantes y ahorita vemos que hay, digamos que hay unas noticias que están de pronto abriendo las puertas a lo que se viene para el próximo mercado de toros. Vamos a continuar hablando de Orbium, que Orbium, ¿quiénes son? Es un lugar empoderado por el blockchain para la ciencia transparente y abierta para manejar las publicaciones escolares. Estuvimos hablando sobre el producto, sobre cómo funciona la empresa, cuáles son sus características, las características intrínsecas del token. Y vamos a ver, estuvimos viendo un poco sobre el sumario ejecutivo, de dónde nace la idea y vamos a ver algo muy interesante. Hola, un saludo para todos los que están viendo, un saludo para Diana. Vamos a ver quiénes son los fundadores y quiénes son los que están detrás de las escenas. Vamos a ver más sobre su equipo. Entonces, aquí es donde está la parte que más me llama la atención porque simplemente si vemos aquí abajo, aquí nos dice CERN, Volkswagen y ASOS. Son empresas muy importantes en su rama, siendo el CERN el estudio de investigación. Dice que Manuel Martín es el experto y líder en blockchain y en proyectos. Y él se enfoca en colaboraciones grandes con innovaciones tecnológicas y ha manejado el manejo de datos críticos, de Big Data y de aprendizaje de datos como iniciativas para los instrumentos científicos más complejos y grandes que jamás se hayan construido, que es el colisionador de hadrones en el CERN. En adición a eso, ha colaborado con proyectos de la NASA JPL, con Fermilab, el Departamento de Energía de Estados Unidos, con GSI, entre otros. Ha contribuido como conferencista al programa ejecutivo de la Escuela de Negocios de ESADE y ha sido asesor en compañías internacionales como Oracle, BMW, Caixa, Gasco, ENI y UPS. Tenemos a Antonio Romero como arquitecto de solución de tecnología, es ingeniero de Big Data y trabajó para Volkswagen Data Lab. Y él ha llevado distintos proyectos de Big Data y proyectos de aprendizaje de máquina para asociaciones de investigación y desarrollo como el CERN y diferentes líderes de mercado de ICT. Su trabajo, como en la parte de mantenimiento predictivo de aceleración de herramientas de alta tecnología y soluciones de aprendizaje de máquina, ha impulsado a operaciones y optimizaciones en el complejo acelerador del CERN. Él ha colaborado con otras instituciones también como Fermilab, GSI y EMBL, EBI. Tenemos también a Roberto Rabasco que tiene más de 10 años de experiencia trabajando en el sector privado para compañías internacionales como para Deutsche Telekom, Just Eat o ASOS. Aquí vemos que es ingeniero senior software y es experto en la tecnología de nube y en su aplicación. Entonces, él busca también ser parte de estas tecnologías descentralizadas y es apasionado por desarrollar soluciones creativas e innovadoras y él construyó su propia casa de software en el año 2016. Tenemos acá en los asesores científicos, tenemos a la cabeza de Open Lab del CERN, Alberto Di Meglio, PhD. Es la cabeza del programa de asociaciones de Open Lab del CERN y también es Senior Project Manager en el CERN con más de 20 años de experiencia en proyectos líderes de tecnología y actividades en el campo de ciencia computacional, en ingeniería de software. También maneja los marcos de colaboración a larga escala y tiene un grado en ingeniería aeroespacial y tiene un PhD, un postdoctorado en ingeniería eléctrica y electrónica. Tenemos aquí este miembro de la NASA que es jefe de tecnología y de innovación, Tom Soderstrom. Es un visionario y practicante de la colaboración aplicada y lleva los acercamientos que hace con JPL y con la industria. Lo hace que sea de manera muy práctica para investigar lo que son las tecnologías emergentes de IT que son relevantes para la NASA y para las empresas grandes. Entonces Tom ha llevado proyectos grandes a larga escala y equipos remotos en empresas startups y en compañías grandes. Y algunos ejemplos son Telos, Enterworks, Digital Island, Exodus, Cable & Wireless y Raytheon. Tenemos a Chris Mattman, también PHD, dice que es jefe de innovación también y jefe de tecnología asociado de NASA JPL, también miembro de la junta de Apache Software Foundation. Es experto en diseño de software y en la construcción de sistemas intensivos de datos a larga escala. Él co-inventó Apache TICA, uno de los marcos de trabajo más utilizados para detección de contenido y análisis. Su trabajo también ha sido utilizado por un número de misiones espaciales de la NASA y también es miembro de la junta directiva de la Fundación Apache y profesor adjunto asociado de la Universidad del Sur de California, Biterbi School of Engineering. Tenemos a Michael Ángel Pesquera, también PHD, y dice que es profesor y cabeza de transporte y logística de la Universidad de Cantabria. Dice que es ministro regional de Industria y Desarrollo Tecnológico para el gobierno de Cantabria, asimismo como creador de compañía de innovación de tecnología de Internet, es miembro del jurado del Príncipe de Asturias, del premio para investigación científica y técnica. Tenemos a Nico Orse, que es astrofísico nuclear y físico nuclear de la Universidad de Western Cape, y dice que sus investigaciones incluyen los estudios de la abundancia de los elementos del universo, la existencia de las excitaciones nucleares colectivas y el desarrollo de modelos nucleares nuevos. Él se basa en diferentes laboratorios alrededor del mundo, incluyendo Itemba Labs, la Universidad de Kentucky, Triumph y el CERN. Tenemos a Jesús Villalangos, PHD, también profesor de la Universidad de Navarra, dice que es profesor asociado a la Universidad Pública de Navarra, en España, y Jesús ha desarrollado la experiencia trabajando principalmente con algoritmos de diseño distribuidos y también buscando la excelencia de negocios aplicando programas de CMMI. Tenemos los asesores estratégicos de negocio. ¿Quiénes son estos estratégicos? Tenemos a Bern Lab, que es asesor para proyectos de blockchain, era antiguo miembro de la mesa de la fundación de Ethereum, y es GmbH de la vieja escuela, y dice que él tiene varios años con el manejo de la experiencia de múltiples industrias, incluyendo finanzas, medios digitales y deportes. Y desde el año 2015 se ha enfocado en nuevas tecnologías y en firmas de consultoría y asesoría, y se ha unido a la mesa directiva de la fundación de Ethereum. Tenemos a Nicolai Oster, que es la cabeza del departamento de ICO de Bitcoin Suisse AG, dice que es la cabeza de ICO liderando el departamento de ICO en Bitcoin Suisse, y también es asesor para distintos ICOs. Bitcoin Suisse se estableció en 2013 como una compañía financiera de criptomonedas regulada a nivel mundial, basado en CryptoBallies en Suiza, y Bitcoin Suisse ha asistido exitosamente y facilitado y ejecutado muchos ICOs, así como Meronport, Bancor, Omisebo, Streamer, Cívica y muchos otros, mucho remontándose a la ICO desde la fundación de Ethereum. Tenemos a Christopher Tucci, también PHD, que dice que es director de Estrategia Corporativa y de Innovación de la Escuela Politécnica Federal de Lausanne, y dice que es profesor de Administración y Tecnología de esta escuela, donde él tiene una mesa, un puesto en la Junta Directiva de Estrategia Corporativa de Innovación, y su primer área de interés son las obras de los cambios tecnológicos y cómo ellos influencian la dinámica como vive el ser humano en sociedad, y es coautor de diferentes libros y ha publicado un largo número de artículos, y recibió su PHD en Administración del MIT. Amalfi, ¿ok? ¿Quién más tenemos por acá? Tenemos a Franco Amalfi, director de Innovación de Oracle, el sector público de Oracle de Norteamérica. Dice que él lidera un equipo enfocado en la innovación, en las herramientas y las estrategias para ayudar a los oficiales de gobierno a efectivamente usar estas tecnologías emergentes de la nube. Amalfi también publica artículos sobre el apalancamiento de la tecnología para llevar, digamos que, llevar hacia los gobiernos, hacia unas políticas más dirigidas hacia los negocios. También es un conferencista frecuente en conferencias de gobierno. Tenemos a David Gallo, que es manager del ecosistema asociado de los servicios de web de Amazon. Dice que es ingeniero computacional y tiene un MBA con 15 años de experiencia en el mercado y alianzas para compañías líderes en Big Data. Es líder en alianzas AWS en Suiza, construyendo asociaciones estratégicas con compañías de alto impacto. Es apasionado por el blockchain y es mentor de startups con alto potencial en tecnología y en valor de negocios. Tenemos al experto de marketing Rubén García y dice que tiene un máster en marketing y es un analista de negocios con más de 10 años de experiencia trabajando en empresas minoristas retail como Costco y como el grupo Metro y es apasionado por la aplicación de las tecnologías del blockchain en crear soluciones tecnológicas innovativas. Tenemos a Marek Herm, que es socio y abogado y tax council de ATELA. Desde 2004 a 2008 fue de lo que trabajó en la oficina legal para lo que es el directorado general para impuestos y aduanas y unión de aduanas y el directorado general para la competencia en Bruselas y ha sido miembro de la Asociación Fiscal Internacional desde el año 2005 y miembro de la Asociación de Personas que Pagan Impuestos en Estonia desde 2008 y es un miembro de la Mesa del IFA Estonia desde 2011. También trabaja como el profesor o conferencista invitado sobre leyes en la Universidad de Tallinn de Tecnología. ¿Quiénes son las personas que están involucradas en el proyecto en la rama tecnológica? Tenemos a José Carlos Luna Durán, que es experto en seguridad e ingeniero computacional del CERN. Aquí dice que ha trabajado por más de 15 años con el CERN en soluciones de software para automatización de redes y recientemente se mudó a lo que es el Big Data y usa su experticia en seguridad en entrenamiento para la siguiente generación de ingenieros de software. A través de la iniciativa de sombrero blanco del CERN, él es el cofundador de un grupo de investigación de seguridad que se llama Intrepids y participa en las competencias de CTF a nivel mundial desde 2007 alcanzando las tres primeras posiciones en muchas. Tenemos a Mark McGrance de Abril, que es ingeniero de software y economista también del CERN. dice que es ingeniero computacional y economista con 15 años de experiencia principalmente construyendo software para colaboraciones científicas complejas y grandes. Siendo altamente flexible, Mark ha mutado y ha cambiado entre desarrollador y desarrollador de operaciones a líder de equipos y su motivación para el trabajo es aprender y darle valor a sus colegas y a sus usuarios por igual. Un saludo, ¿cómo estás Ulises? Saludos para todos. Bueno, continuemos. Tenemos aquí a Ignacio Coterillo, ingeniero de software y de base de datos también del CERN y es el responsable por la base de datos por los servicios de demanda de la plataforma de automatización de manejo de base de datos, el cual es anfitriona de cientos de bases de datos para la comunidad de usuarios del CERN. Entonces, sus intereses profesionales se centran en lo que es las fuentes abiertas, los lenguajes de programación, las bases de datos y los análisis de datos. Además, también tenemos a Héctor Valverde, PhD en Biología Molecular y actual arquitecto de soluciones en Volkswagen Data Lab y dice que tiene ese doctorado en Biología Molecular con una experiencia extensa en investigación y desarrollo de software y ha tomado el rol de autor, revisador, editor y desarrollador principal de servicios editoriales para publicaciones científicas. Tenemos a José Andrés Cordero, que es ingeniero de software del CERN y dice que ha trabajado en las bases de datos de servicio de demanda por más de tres años, manejando estas tareas de administración de bases de datos y desarrollando un servicio a las tecnologías modernas de infraestructura para evolucionar a las nuevas existentes. Entonces, sus intereses incluyen lo que es el Big Data, la web de semántica y la inteligencia artificial. Tenemos a Raúl Murillo García, PhD, también ingeniero de software del CERN y dice que tiene experiencia en el campo académico y una carrera de más de 12 años en el CERN. Recientemente, Paul ha desarrollado su interés en las tecnologías de blockchain y tiene un grado de ingeniería electrónica y un postdoctorado en sistemas de tiempo real. Y tenemos también a ingeniero de software del CERN, Carlos Gabrus Larrea. Es ingeniero senior de telecomunicaciones con 10 años de experiencia en desarrollo en tecnologías wireless o sin cables y en pruebas. Carlos tiene una experiencia extensiva en el trabajo con equipos internacionales y con clientes divididos en diferentes partes del mundo. Entonces, él está comprometido a ejecutar los planes a plenitud con una alta calidad. Y por último, tenemos a Alejandro Iribarren, que es experto en almacenamiento y ingeniero de computadoras. Y dice que es manager de servicio con más de 13 años de experiencia en el CERN y anteriormente trabajó para IBM. Él estaba en cargo del CERN, de la infraestructura de las cintas de respaldo de 11 petabytes durante más de 9 años y ahora se mueve a trabajar en el sistema de Linux. Entonces, la infraestructura de construcción de software, la cual produce paquetes e imágenes para Linux, para la nube de CERN. Entonces, ¿qué otros detalles más importantes también? Tenemos que los socios son Bitcoin Suiza G, Atela, Atorniazlao Estonia, Amasix y Watchman PR. Entonces, ya sabemos que Amasix son los que nos ayudan con el tema de los lanzamientos de su ICO y con el marketing. Atela son los que nos están ayudando con la parte legal. Y Bitcoin Suiza son los que nos están ayudando a lanzar los servicios financieros para criptoactivos para lanzar este ICO. Entonces, aquí vemos que el próximo ICO que están a lanzar son Orbium y han tenido ICOs muy exitosos, como podemos ver acá, WePower, Gibrel Network, Singularity, Decentraland, Omisgo, Bancorp. Son ICOs que tuvieron mucho éxito y ahora Orbium es el siguiente. Ok, entonces, bueno, en los eventos en los que han participado, aquí vemos que Blockchain y Bitcoin Conference en Suiza el 21 de febrero, el 4 de abril, lo tuvieron en Germany, en Alemania. El 19 y 20 de mayo en Rusia en el World Blockchain and Cryptocurrency Summit. Del 11 al 13 de junio van a tener en Money una conferencia en Irlanda. Del 27 y 28 de junio en los Países Bajos van a tener el Blockchain Expo. Y el 3 de julio en Suiza van a tener el evento de Open Data. Ok, bueno, vamos a ver ahora sobre el evento de la generación de token. Vamos a verlo aquí de manera un poco más grande y mejor distribuida. ¿Cómo se va a llamar el token? Se va a llamar Orbium con las siglas ORB. Este es un token ERC20, ok. Es un token fungible, es un token no coleccionable, ok. Y nos dice que la moneda que se va a aceptar va a ser Ethereum únicamente. La distribución del token será un 60% y la cantidad máxima será alrededor de 379 millones de tokens. El precio por un token ORB será de 10 centavos y el capital máximo que se espera recaudar es de 20 millones de dólares. Si el proyecto está muy interesante, un saludo Stephanie, definitivamente hay que invertir. Entonces dice que durante la preventa que será en el junio y julio de 2018 va a haber un 10% de bonos de tokens. Y durante la venta pública es cuando nos encontramos con este precio de 10 centavos por un token que será durante julio y agosto. Entonces este evento de generación de tokens será respaldado y manejado por Bitcoin Swiss, ok. Dice que va a haber un periodo en el que se va a guardar para el equipo y para los fundadores durante tres años las monedas que se van a distribuir para ellos. Entonces dice que un 60% son para el evento de generación de tokens, un 20% para ORBUM OU, un 10% para el equipo y un 10% para los asesores. Y los fondos, ¿cómo se van a llevar a cabo? Un 40% será para desarrollo, un 20% será para colaboración y ciencia, un 15% para lo que es desarrollo de negocios y operaciones, un 10% para investigación y desarrollo, un 10% para marketing y un 5% para el aspecto legal y financiero. Entonces, pues como vemos, pues el precio no es muy alto, el capital que esperan reunir tampoco es tan alto y la cantidad de tokens que esperan lanzar, pues es algo intermedio, pero están lanzando el 60% al mercado, pues lo cual lo hace algo bastante viable. Entonces vamos a ver cómo es su hoja de ruta y dice que estos han sido los pasos que dan detalle al desarrollo del proyecto de ORBUM y se convierte en la plataforma pública de publicaciones líder para la comunidad de investigación mientras le devuelven los beneficios de la ciencia a la sociedad. Entonces aquí nos dice en esta parte, esto es en el primer cuarto de 2018 y en el final de 2017, dice que se da el desarrollo y la concepción de la idea, se crea el libro blanco, se incorpora la compañía y la definición del marco legal, se establecen los marcos de colaboración y asociaciones, se desarrolla el prototipo funcional, la interfase web, la API y los contratos inteligentes, se crea la campaña de marketing, la creación y publicación de la auditoría de token y se genera el evento de los contratos inteligentes. Aquí cuando ya pasa a gigante rojo, dice que se hace el evento de generación de tokens, se hace la búsqueda de talentos y el reclutamiento, se hace la identificación de usuario, se pueden mandar los papers a las publicaciones y se pueden realizar reseñas en la plataforma. Esto es en el segundo o tercer cuarto de 2018. Después llega el estado supernova en el último cuarto de 2018, primer cuarto de 2019, y se hace el primer lanzamiento público de la plataforma, se lanza un programa de recompensa para hallar bichos en la plataforma, se hace el manejo de los diarios descentralizados, se realiza también ya el manejo de las licencias y de los derechos copyright, se hace el programa institucional de colaboración de investigación y desarrollo y se desarrolla el programa de investigación y desarrollo para otorgar becas. Entonces, de aquí después se vuelve una enana blanca durante el segundo o tercer cuarto de 2019 y nos comenta que aquí está la etapa de lo que es patronaje, las campañas de fundar proyectos, establecer acuerdos con universidades y organizaciones de investigación e incentivar la publicación del modelo de Orbium. Y cuando ya pasa después acá a esta parte, al final del año 2019, que es cuando ya se integra a las analíticas de Big Data, se libera lo que es la primera plataforma completamente funcional de Orbium y se hace las líneas de investigación de patronaje en colaboración con instituciones. Y después del primer cuarto de 2020, es cuando ya se está en el estado de Pulsar, cuando ya se vuelve una superestrella donde se lanza la versión 1.0 de Orbium y se afina lo que es la eficiencia operacional, hay una integración continua y adiabática de la integración de los resultados de investigación y desarrollo a la plataforma de Orbium, se hace una captura del mercado y una expansión del modelo de negocio. Entonces, este proyecto, pues es un proyecto bastante ambicioso, pero no solamente lo ambicioso es lo interesante, sino también el hecho de que esté respaldado por este tipo de empresas, detrás de ello que sea un proyecto que está también respaldado por tantos científicos del CERN y tantos doctores que están detrás de su equipo y también de los asesores. El proyecto está muy completo, en mi parecer, pues es un proyecto que vale la pena revisarlo. Recuerden que esto no es un consejo de diversión, solamente es un consejo para que ustedes también chequen y revisen. También pueden unirse al Telegram, pueden leer su libro Blanco, pueden revisar su Bitcoin Talk, pueden ver su Facebook, para que ustedes también vean la información personalizada de ellos y a dónde quieren llevarnos a nosotros con esa información. Por mi parte, a mí me parece que es un proyecto que, pues, precisamente, como lo digo, ambicioso, porque es una industria de casi de billones o trillones de dólares y esto va a abrirle las puertas a lo que es la unificación de la ciencia a tiempo real para toda la población sin estar a la espera de todo el proceso que tiene que llevar el estudio de una publicación científica. Entonces, amigos, únase a sus redes sociales, pero también no olviden dejarme un me gusta siguiendo Ver Primero y en YouTube, dale a Cripto Capital Buscar para que te salgan mis videos. No te pierdas las últimas novedades de lo que está pasando en el mercado del Blockchain y de las criptomonedas, porque esto es como la siguiente etapa del Internet, el Internet 2.0, la descentralización llegó al mercado y aquí estoy yo con mucho gusto para servirles aquí a través de Cripto Capital. Yo soy Camilo Coles y nos vemos en la siguiente transmisión. Hasta la próxima y hasta luego.